en el municipio de La Guardia, un hombre apuñaló a su pareja bajo los efectos del alcohol y en un arranque de celos procedió a atacarla y a dejarla sin vida. En orfandad quedan dos menores quienes también se encontraban en el lugar cuando sucedió el brutal hecho. El agresor fue prendido por la policía. Muy buenas tardes y de esta manera iniciamos Noticieros al Día Segunda Edición. Agradecemos como siempre su preferencia y queremos iniciar presentándole nuestros titulares. Tras una pelea familiar, un hombre perdió parte de la boca al ser mordido por su agresor. El hecho se registró en una vivienda del Plan 3000 cuando consumían bebidas alcohólicas. Fatal accidente en la carretera bioceánica. Cinco miembros de una familia fallecieron al volcar el vehículo en el que viajaban. Una persona sobrevivió. Comenzaron las inscripciones escolares en medio de protestas por cupos para alumnos nuevos. Largas filas se registraron en colegios de convenio. Rebalse de quebrada, Chaupa provocó inundación en Porongo. Más de una treintena de familias fueron afectadas y lo perdieron todo. Se instalaron albergues provisionales y se trabaja en la reparación de los daños. Sí, los habrían provocado un crimen frasional. Un hombre le quitó la vida a su pareja con una apuñalada en el pecho. El crimen fue presenciado por los hijos de la víctima. Gobierno da plazo de un año para socializar el nuevo Código de Sistema Penal y sus posibles cambios. Los opositores afirman que pretenden ganar tiempo con fines electorales. En instantes, Ismael Medrano, ejecutivo de la Federación Universitaria Local, fue dado de baja en la huelga de hambre instalada en el Paraninfo Universitario. Con su salida, la lucha no termina, fueron las palabras de Ismael. Hoy se suman nuevos estudiantes a esta medida de presión. En instantes, en Al Día. Comenzamos la información diciéndoles que el Colegio Médico mantiene su posición respecto a las declaraciones del presidente Evo Morales en las últimas horas donde pide un año para socializar el nuevo Código de Sistema Penal. Estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción. Fueron las palabras del presidente Evo Morales para acabar con la tensión en el país y que vuelva a la normalidad en los hospitales. Sin embargo, estas palabras no fueron muy confiables para el sector salud. Bueno, esa es una declaración de nuestro presidente de la República, en la cual creemos que antes de socializarlo ya debería él primero aceptar lo que la población boliviana está pidiendo, que es la abrogación del Código Penal, para luego sentarse y analizar cada uno de los artículos que serían convenientes para la formación del nuevo Código Penal en general. Eso es lo que sentimos la población, eso es lo que siente el sector salud y creemos nosotros que estamos viendo y dirigiendo nuestra petición a la abrogación total del Código Penal. Recordemos que ya son 54 días desde que se iniciaron las movilizaciones y el paro médico. Después del paro cívico del pasado viernes 12 de enero, galenos nos reculan en apoyar un próximo paro a nivel nacional. Tenemos un mandato que fue realizado el jueves anterior, en la cual se determinó mantener nuestras medidas de presión y además de ello continuar con el paro. O sea, es una señal, es una señal que el gobierno seguramente está abierto a dialogar y a tratar esto, pero no convence al pueblo, no convence al pueblo lo que él está ahora manifestando. Lo que debería decir es abrogar el Código Penal y volver a trabajar sobre los artículos que se han consensuado. Mientras tanto, el sector transporte esta tarde sostendrá una reunión de emergencia respecto a las declaraciones del primer mandatario. El secretario ejecutivo de la FUL fue dado de baja luego de 13 días de huelga de hambre en el Paraninfo Universitario. Esta medida de presión es en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal. Son 13 días en huelga de hambre y luego de una evaluación médica, finalmente Ismael Medrano tomó obligatoriamente la decisión de abandonar el piquete instalado en el Paraninfo Universitario, iniciado hace 23 días por parte del decano de la Facultad de Medicina. A su salida aclaró que la medida permanecerá de manera firme y contundente. Quisiéramos continuar, pero nuestra lucha seguirá en otro escenario, organizando a los estudiantes. No obstante, la huelga continúa con compañeros que se han incorporado. Nosotros tenemos realmente todo el ánimo de dar nuestra vida por la libertad del pueblo boliviano, por la democracia, porque este código se ha abrogado. Esta huelga ha servido para concientizar sobre todo al pueblo boliviano y cruceño de que esta lucha no es solamente... Empezó con los médicos, es cierto, pero ahora es de todos. Bueno, usted ahora se levanta, pero la medida continúa en este lugar. Sí, la medida continúa. Hoy quiero anunciar la incorporación de compañeros valientes de la carrera de comunicación, cuatro compañeros que se han incorporado y que van a estar hoy día, desde el día de hoy, continuando la medida porque esta huelga de hambre debe seguir y va a seguir hasta que la instancia docente estudiantil de co-gobierno determine lo contrario. El médico, quien se encargó de la atención del Ejecutivo de la Federación Universitaria Local, informó que la salud de Medrano es delicada y no puede ingerir alimentos sólidos. El paciente, señor Ismael, se encuentra estable, deshidratado. Lo estamos llevando ahorita para que lo hidraten ahí al centro, al seguro social, para que lo hidraten al paciente y lo estabilicen para que vaya a casa a descansar. En ese sentido y como apoyo a la medida, la Federación Universitaria de Profesores indicó que se sumarán a la huelga de hambre con más personas. La Federación de Profesores, exigiendo a nivel nacional una conducta similar, ha logrado que mañana, a partir de las 15 horas en la Federación de Profesores, se lleve adelante una conferencia nacional de docentes. Esa conferencia nacional de docentes, no solamente que va a ratificar el estado de emergencia, la movilización permanente, sino que empezamos con nuevas acciones a nivel nacional que va a conducir a toda la Universidad Gabriel René Moreno a paralizar todos los movimientos de este gobierno que solamente está buscando conculcar los derechos de la ciudadanía, los derechos de la población y eso no lo vamos a permitir. La medida contundente de huelga de hambre aún es indefinida hasta que se abrió el nuevo código de sistema penal, indicaron los universitarios. La Central Obrera Departamental dijo que no acatará el paro anunciado por la Central Obrera Boliviana. Ellos dicen que no ha sido consensuado de manera orgánica. La Central Obrera Departamental de Santa Cruz no acatará el paro anunciado por su ente matriz, la Central Obrera Boliviana, ya que esta determinación no fue consensuada orgánicamente. Así lo dio a conocer el ejecutivo de esta institución, Rolando Borda. No debería haberse llamado, convocado primeramente a un ampliado nacional y del ampliado nacional se debería ver después de hacer un amplio debate con toda seguridad. Como acostumbramos a ser los trabajadores, los dirigentes, estos ampliados son pues nuestro Parlamento, nosotros. De ahí debería haber salido una convocatoria de esta naturaleza. Esta es una, solamente es una decisión entera del Ejecutivo Nacional. La COP como estructura estamos bastante unidos nosotros, a la cabeza de los compañeros mineros, los fabriles, los petroleros, los constructores, toda esta estructura proletaria estamos bien unidos. La Central Obrera Boliviana no solamente es el compañero ejecutivo, hay que recuperar la instancia orgánica. Respecto al Código Penal señaló que hay algunos artículos que afecta a la clase trabajadora, sin embargo criticó las movilizaciones que exigen la anulación total de esta norma. Hay que reconocer, hay que hacer una crítica, hay que hacer una autocrítica, hay que ver también los beneficios. En el caso concreto de los médicos que han sido los primeros que han tirado el campanazo, ya está ahí la derogatoria de ese artículo 205. En el tema del transporte pesado está el 137 y en el tema de los trabajadores que vendría a ser el 293, el 294, estamos trabajando porque también están observados esos artículos. Entonces, además tenemos que ver el que han aprobado y el que está vigente, porque el que tenemos actualmente va a estar vigente por 18 meses más. Entonces, esto nosotros ya estamos trabajando. Borda señaló que si existen más artículos que afectan a los 56 sectores afiliados a la COP, que se acerquen a esta institución para trabajarlos y analizarlos, ya que existe la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad para que queden sin efecto. El expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que el gobierno solo busca un año de ventaja para reactivar estrategias y salir favorecido con la reelección del presidente Evo Morales. Por su parte, el movimiento al socialismo cree que Quiroga no tiene moral para vertir estas opiniones. El presidente Evo Morales puso el plazo de un año para analizar el código penal. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Tal fue el caso del expresidente Jorge Quiroga. Es un engaño para ganar tiempo. Recuerde como el Tipnis hizo eso. Firmó la ley de intangible, dijo, esperemos un tiempito y al poco tiempo volvió a la carga. Es un engaño. Lo que pasa es que nadie le cree al presidente porque ha mentido una y otra vez sobre el tema de la reelección. ¿Quién le va a creer sobre un artículo del código penal? Nadie. Porque todo el mundo sabe que hay un golpe en curso. Y el golpe necesita quedarse en el poder, poner los jueces y vía a los jueces perseguir a los opositores con el sistema autoritario que han diseñado en este código penal. Pregúntalos del Tipnis cómo fue la ganada de tiempo que les hizo. Les firmó una ley poniendo que era intangible y después borró con el codo lo que escribió con la mano. La dirección departamental del MAS llamó a los sectores movilizados a levantar sus medidas, al igual que ellos suspenden la marcha que estaba convocada para esta jornada. No tienen ningún fundamento con esta decisión que ha tomado nuestro presidente que ellos sigan saliendo a las marchas. Y también quiero hacer notar, para mañana había una marcha por nuestras organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz, por lo que nuestro hermano presidente ha determinado esto, han decidido suspender la marcha, pero están quedando en estado de emergencia. Si hablamos de Tuto Quiroga, yo quiero decir claro, yo creo que no tiene ni moral. Él lo ve a este país como un campo turístico. Él vive en casas lujosas en Estados Unidos y de allá quiere venir a ser presidente, ni que lo piense. El plazo de un año es para socializar y debatir el nuevo código del sistema penal. El presidente no descartó la modificación de los artículos que afecten a algún sector de la población. Y justamente sobre el tema de la socialización, escuchamos las palabras del presidente Evo Morales, donde habla de que un año para socializar el nuevo código del sistema penal y también lo hará en coordinación con la CONALCAM. Un año, ese es el tiempo en el que el gobierno, junto a los movimientos sociales, realizarán debates y socialización del código del sistema penal. A partir de este momento, nos damos plazo un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales, o al menos preocupaciones de cualquier sector social. El presidente Evo Morales afirmó que la modificación de diferentes artículos observados es posible, pero tiene que existir justificativos para llegar hasta esa instancia. ¿Se socializará? ¿Se hay preocupación, observación? ¿Y si de verdad, hermanas y hermanos, algún artículo afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente? Felizmente, quiero decirles, ustedes saben muy bien, el gobierno nacional en ningún momento va a pensar afectar o dañar a algunos de los movimientos sociales o al pueblo boliviano. Las organizaciones sociales afirman que hasta se podría abrogar la ley, siempre y cuando existan pruebas de que esta ley es atentatoria contra los intereses del pueblo. La ley se revisará, si algún parte encontramos, si está mal, automáticamente queda abrogado, con un decreto se va a abrogar, ese no es problema. Bueno, definitivamente yo les digo, a la Asamblea Legislativa Provincial no nos ha hecho conocer, no conociábamos nosotros, pero ahora hemos pedido los movimientos sociales que bajen a diferentes departamentos, a diferentes regiones a socializar y desde ahí hacer un código saludable para todos los bolivianos y bolivianas. Denunciaron el manejo político y conspiración que siente el mandatario en contra de su gobierno. Ahora cambiamos de tema para informarle que un hombre que presuntamente mató con una puñalada a su esposa ha sido aprendido por la policía. Los celos aparentemente habrían provocado este fatal hecho que fue presenciado por dos de sus hijos. Antes de que ocurra el feminicidio, la víctima sorprendió a su cónyuge con una fiesta de cumpleaños en la quinta donde conviven y trabajan como caseros, ubicado en el barrio Villa Victoria del municipio de La Guardia, donde dos menores de 5 y 3 años fueron testigos del asesinato. En todo caso son móviles pasionales, móviles sentimentales, porque previo al hecho de sangre se tiene que también, había habido una reunión previa, una familiar, un acontecimiento que lógicamente luego esto ya se provocó este hecho de sangre y perió la vida a esta mujer exceso femenino. Según las investigaciones, la fiesta se extendió hasta las 4 de la madrugada de este pasado domingo y acto seguido tuvieron una discusión que terminó en un feminicidio, donde el hombre utilizó un cuchillo de cocina para asestarle en el pecho de la víctima. Según indican, antes de la agresión sí tuvieron todavía relaciones sexuales al calor del alcohol y después de ello es que discuten y lógicamente fallece la víctima. Marisabeth Villarroel Sucre tenía 24 años, madre de un niño de 5 años que iba a ser inscrito al kinder durante hoy día en un colegio fiscal donde trabajaba la infortunada mujer vendiendo pastillas. Pero ella era una buena chica, era apegada a su mamá, apegada a su hijo, nunca se despidió, ella trabajaba para su hijo y lamentablemente la ley dice que se conoció como muchacho, pero hasta ahí más no sé tampoco. Los restos de la víctima de feminicidio serán sepultados en horas de la tarde, mientras que el autor del crimen será llevado ante la justicia en el juzgado del municipio de La Guardia. Y nuevamente el municipio de Porongo se ha visto afectado a raíz de la fuerte lluvia que se registró este fin de semana. 30 familias tuvieron que abandonar sus viviendas ya que se encontraban totalmente inundadas. Los vivientes de Porongo nuevamente quedaron afectados por la lluvia de este fin de semana. Muchos tuvieron que dejar sus hogares. Otra vez afectados por la lluvia, la quebrada que está ahí al lado no solo es eso, sino es agua de otras comunidades de más arriba, o sea que ha venido un poco sobre el camino, luego ha ido entrando a las quintas y en realidad son tres afluentes de agua que se han juntado y lo que ha pasado por aquí. Se desbordó, son desastres naturales, lamentablemente no hay que culpar a la alcaldía ni a nadie, son desastres naturales, necesita Porongo más inversión de parte de la gobernación para poder hacerlo con esta quebrada que últimamente ya es la segunda vez, hace dos años atrás igual se llenó. Las personas que salieron de sus casas llegaron hasta un coliseo en busca de refugio, ya que perdieron todas sus pertenencias, sus domicilios se encuentran anegados. Con otro allá en mi casa ha entrado la agua. Quiero pedirle al ingeniero Julio César Carrillo que ya nos dé solución al problema que hay ahora. Queremos la demolición del puente Chaupa y la canalización de la quebrada. Bueno, pues no sabemos qué hacer con el problema que nos viene encima, ya son prácticamente una semana, casi ha pasado del otro día y ahora de nuevo y no sabemos qué hacer porque no vemos ninguna solución ni nada. Entonces todas nuestras cosas permanecen mojadas, ni siquiera hemos sacado el lodo del otro día y ahora se nos llena de nuevo y no sabemos qué hacer y la ayuda no sabemos cuándo va a llegar o la solución, nada. Entonces estamos esperando aquí. Autoridades municipales y de la gobernación realizan los trabajos con maquinaria pesada para evitar que el agua de la quebrada continúe llegando a las viviendas de Porongo. Hacemos contacto con nuestra unidad móvil y nuestro colega de trabajo Rolly Méndez, quien se encuentra en el hospital El Bajío, donde se está investigando el deceso de un menor que habría llegado sin signos vitales hasta este nosocomio. Adelante Rolly con el informe, por favor. Efectivamente a las 8 de la mañana con 30 minutos hasta este centro, El Bajío del Oriente, llegó el cuerpo de un menor de tres meses, quien la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga sobre la muerte, ya que los padres de familia indicaban que se despertó por la mañana y ya el niño estaba sin signos vitales. Pero para que no dé más información acerca de este caso, vamos a hablar con el pediatra de turno de este centro. Doctor, muy buenas tardes. El cuerpo del niño llegó sin signos vitales. Bueno, el niño llegó prácticamente sin movimientos respiratorios, sin latido cardíaco, pálido, con pies reticulada, no respondía a ningún estímulo, se procedió a hacer monitoreo correspondiente, tenía, marcaba lo que es asistolia, no sabemos cuánto tiempo, presumiblemente haya sido más de media y ahora. De todas formas, como los padres no aportaban suficientes datos, se procedió a hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada sin respuesta. El niño falleció, bueno, se intentó más o menos unos 30 minutos sin respuesta y se dio por, falleció el niño. ¿Qué indicaron los padres de familia? Ellos indicaban que el niño amaneció sin respiración, no respondía inconsciente, más o menos a horas siete de la mañana y llegó al hospital a las ocho y diez. ¿Ya se pasó la información a la Fuerza Especial de Lucha contra el Cliente? Claro, dimos parte a lo que es el trabajo social, a la Defensoría de la Niñez y se informó a la FELCZ para que sea transferido al niño a lo que es la morgue municipal. ¿El sexo le da? Es un niño de bastante de tres meses masculino. Esta es la información que se le puede brindar de acá, de lo que es el Centro de Salud Bajío del Oriente. Muy bien, muchísimas gracias, Rolly. Sin lugar a dudas nos mantendremos pendientes de este tema y haremos contacto con usted nuevamente más adelante. Volvemos nuevamente a hablar de los daños que han ocasionado las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana. Quienes se ven más afectados son los barrios más alejados. Y hablamos que ellos exigen al municipio se les dé una solución inmediata a este tema. Así quedaron algunos barrios de la ciudad totalmente anegados después de la última lluvia registrada este fin de semana. Vecinos lamentan que la comuna cruceña no le dé solución a este problema que es constante las veces que llueve. Ya varias veces hemos ido a hacerle un pedido que ven y nos arregle nuestras calles, nuestro barrio y más que todo que se haga un canal de desagüe porque cada vez que llueve es el mismo problema de siempre. Los pollos se han muerto, la mayoría se han muerto, lo único feliz son los patos, lo demás no hay. Nos colaboren pues en algo, digamos los canales porque relleno está difícil, uno pide a veces a su alcaldía y no hay. El agua ingresó hasta sus hogares dañando sus pertenencias. Están preocupados ya que los más afectados son los niños. Como ustedes ven, todas nuestras camas, nuestras ropas, todo está mojado por la lluvia. Sí, todos los vecinos estamos preocupados por esta situación. Cada vez que llueve tenemos que sufrir la agua más bien hasta adentro, como el pato tenemos que estar ahí adentro viviendo, cocinando, al menos estos niños que uno no sabe a dónde se los va a meter, ponerlos ahí nomás en la cama todo el día y aguantar. ¿Qué más vamos a hacer? No tenemos a dónde ir, no tenemos que aguantar, están en la agua. Todo el tiempo, cada lluvia, pues es una desgracia esto. Las autoridades no ponen nada, parece, para acomodar estas avenidas. Esperan que el personal del municipio se acerquen a sus barrios para que realicen el desagüe correspondiente. El COE de la Gobernación activó un plan de emergencia para reparar los daños causados por una quebrada en la zona de Porongo misma que habría ocasionado la inundación. La Gobernación desde este domingo se encuentra trabajando en la localidad de Porongo para poder ayudar a las familias que se vieron perjudicadas por el desborde de la quebrada Chaupa. Desde primeras horas de la mañana nuestras patrullas de rescatistas se encuentran patrullando las distintas áreas, particularmente lo que es el puente Las Brujas, el puente Chaupa y la situación que vivía la comunidad o el municipio de Porongo. Es así que se puso en contacto con las distintas comisiones, estuvo desde tempranas horas la comisión del CETCAM, también evaluando para poder determinar si habría algún deterioro o alguna situación que afecte y ponga en riesgo o en peligro la vida de las personas. Nuestro personal estuvo en el área más adelante de Porongo, incluso ayudando a la comunidad a trasladarse o a pasar el arroyo a las personas, a los niños, a los ancianos. El director departamental de Camino indicó que pese al desborde de esta quebrada no se vio afectada la carretera a esa población. Son tres quebradas que antiguamente convergían en el río Piraí, ahora supuestamente hay un desmonte aguas arriba, la cual ahora se están trasladando hacia la quebrada del Chaupa, pero como lo mencionaba él, a tipo 2 de la tarde con nuestra maquinaria que se hizo presente en el lugar, la situación ya estaba controlada. ¿No cortó el paso de vehículos motorizados? No, no, fue cuestión de horas nomás, como decía, fueron lluvias locales, la cual más o menos han caído 120 milímetros en la provincia Andrés y Bañez y la situación ha sido controlada. Las autoridades de la gobernación indicaron que los equipos se mantendrán en el lugar el tiempo que sea necesario. Y el Departamento de Emergencias Municipal se dirigió hasta un barrio de la Villa Primero de Mayo, donde una cancha y una vivienda se encontraban totalmente inundadas. Procedieron a realizar el desagüe preciso. Esta semana varios son los barrios que el Departamento de Emergencias Municipales realizarán el trabajo de desagüe. En la Villa Primero de Mayo hoy realizaron el trabajo en una cancha y en varios domicilios. Desahogando los barrios con las motobombas del gobierno municipal. ¿Cuánto personas se está trabajando en este lugar? ¿Qué barrio? Bueno, aquí tenemos ahorita dos motobombas, nos han mandado para auxiliarnos. Vamos a terminar de desaguar esto porque es bastante extensivo, bastante agua. Y bueno, de ahí nos trasladamos a otro lado, a otro barrio, que también han sido afectados, ¿no? Porque hace una lluvia general, una lluvia fuerte. Pero vamos a ir trabajando a medida que nos den la capacidad de la bomba. Esta zona es muy conflictiva, todo el tiempo se llena de agua y hay un desnivel. Bueno, hay concavidades naturales, ¿no? En este sector eran curichis antiguos, ¿no? Y son bastante grandes, entonces siempre nos dan estos problemas. Los vecinos afectados indicaron que es la segunda vez que estos domicilios se ven perjudicados, al igual que la cancha de fútbol. Sí, no es primera vez, ya es segunda vez que se está llenando de agua. ¿Cuántas casas se vieron afectadas? Aquí unas seis casas. ¿Seis casas? Sí. ¿Entró el agua por completo? Sí, entraba menos unos diez centímetros en el cuarto. No, siempre se fregan los roperos que son ya nuestro material, no hay madera, y se me fregan los roperos, el televisor, algo ahí. Ahora están desaguando, ¿no? Sí, vamos a desaguar a ver hasta, o sea, más o menos se vacía esto para meterle relleno. Exactamente, no, especialmente allá de estas casas, pobre gente, porque siempre está todo lleno. Cada vez que llueve es el problema, ¿no? Y el problema es que sube unos ochenta centímetros, por lo menos. Bastante agua. Bastante, y imagínense que también tenemos el parque ese que siempre está lleno, porque juegan pelotas, efectivamente la alcaldía viene, ¿no? En lo limpia, pero también hay muchos jóvenes que vienen y juegan. En el tiempo de lluvia se acabó la jugada, porque siempre está el problema. El municipio indicó que en caso que los vecinos necesiten ayuda por parte de la Unidad de Emergencia Municipal, llamar al número gratuito 812-5050. La carretera antigua a Cochabamba ha sufrido severos daños debido a la intensa lluvia que se ha registrado en el departamento. Vecinos y conductores piden al ABC realizar la pronta reparación, ya que esto representa un peligro para los vehículos que transitan por la zona. La intensa lluvia que se registró en Santa Cruz arrasó con la capa asfáltica de la carretera antigua a Cochabamba, aquí en el municipio de La Guardia. Los conductores y transeúntes manifestaron su preocupación por la falta de señalización en el lugar afectado. De la lluvia de esta madrugada, ¿no? Ha ocasionado ahí todo esto y si va a seguir lloviendo, se va a seguir foronando. Y ahorita ya está, este... He visto una cañería de agua potable que está saliendo agua y eso más lo está acabando, o sea, lo está erosionando, que puede ser que siga acabando y va a desfomar más la capa asfáltica ahí. Tendrían que poner algunos bloques de piedra, algo, por esa orilla, porque alguien no se va a fijar y se va a venir abajo. Ojalá que no haya ningún accidente. Desastroso, ¿no?, lo que hacen las lluvias, pero estamos viendo lo que está ocasionando. Yo creo que sí, pero esto necesita un arreglo ya mayor, ¿no? Piden a la administradora boliviana de carreteras dar una pronta solución a este problema, ya que representa un peligro para los vehículos que transitan por la zona. Yo le puse la señalización porque iba a ver el río y ahí me encontré así como está. Entonces, como había ahí abajo bidones, le puse la señalización. Se presenta un peligro porque en ese momento mismo casi se vino una volqueta por aquí. Sumamente peligroso, pero ahorita van a señalizar. Ya se ha dado el aviso al ABC ya. Falta mantenimiento. Entonces, eso tiene que verlo por las autoridades, ¿no?, porque este es un peligro, un peligro tremendo. Aquí viene cualquiera y se puede matar. La lluvia afectó varios metros de la capa asfáltica. Asimismo, un poste de alumbrado público se vino abajo. También sufrió daños una cañería de agua. En las próximas horas, personal del ABC llegará a la zona afectada para el mantenimiento correspondiente. Un fatal accidente se registró en la carretera a San José de Chiquitos, donde cinco personas perdieron la vida. El único sobreviviente se encuentra internado en un centro médico. La policía investiga el hecho. Este fin de semana fue trágico para una familia que viajaba hacia San José de Chiquitos. El reventón de una llanta hizo que el conductor pierda el control del vehículo, dando varias vueltas, con el saldo fatal de cinco personas fallecidas. El conductor pierde el control de su motorizado y vuelca de tonel. Por el exceso de velocidad que imprimía, se registran daños materiales de consideración en la vagoneta. Y cinco de las seis personas que viajaban al interior de este vehículo fallecen. El conductor y otras cuatro. Todos son una familia. Se hacen los informes periciales. El conductor estaba sobrio. Se presume de que hubo exceso de velocidad y a partir del reventón de llantes que pierde el control y se registra ese accidente tan lamentable. Según el informe policial, los fallecidos estaban de visita a un familiar. Ellos venían desde Cochabamba. Sin embargo, encontraron la muerte en la carretera. Es el conductor, su esposa, dos de sus hijas, el papá de su esposa y uno de sus hijos queda con lesiones, lesiones severas, el mismo que ha sido allá trasladado a Santa Cruz, donde recibe atención médica. Efectivos policiales continúan con las investigaciones correspondientes. Las víctimas de este fatal accidente ya fueron identificadas. Dos hombres están arrestados por presuntamente haber mordido a otra persona en medio de una pelea al calor de las bebidas alcohólicas. Según informaciones, ambas personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio ubicado en el barrio Toborochi, zona pampa de la isla. Aparentemente, la víctima inició la pelea agrediendo verbalmente al aprendido. Asegura que él le mordió el labio en legítima defensa. Estábamos compartiendo. ¿Compartiendo bebidas alcohólicas? ¿Dónde? En mi casa. ¿Y por qué se originó la pelea? Porque me decía, hijo de puta, y yo le dije, se siente, se le dije, y lo que se sentó fue ese que le dio rabia, que le dije, se siente, me entró un puñete en la cara. ¿Te agredió primero? Sí, ahí comenzamos a pelear y ya sucedió lo que sucedió. ¿Quién le mordió? Yo fui. ¿Quién le mordiste? ¿En qué momento fue? En la pelea. ¿En la pelea? Sí. ¿Cayeron al suelo? Al suelo. ¿Con qué le arrancaste la parte? Con la boca. ¿Ustedes son amigos? Era él. Estaba enamorando con mi mamá recién. Ay. ¿Ya lo conocías de tiempo? No, recién no. ¿Qué tiempo más o menos? Era una, dos semanas, tres semanas. ¿Él siempre se mostró así agresivo? Siempre. Bueno, no siempre, digamos, pero siempre venía borracho. ¿Para qué dice tu madre de todo esto? No me apoya, güey. ¿Se puso en contra tuya? Sí. Contra mía, se puso. Debido a las lesiones causadas en el rostro, la víctima necesita un injerto de piel. Parte del labio se vio afectado. El aprendido asegura que también fue mordido. Yo lo que pido, pues, es que... Que lleguemos a un arreglo, pero no. ¿Sí o no? Un arreglo para que... O que así, pues. De qué decirle que me vayan y me guarden. Si su cara va a estar así, güey. Yo quería hablar con él para que era un arreglo y... Hacer algo, digamos. Hacerle a... Esperar, que se ve la cara. Sobre este caso, una segunda persona se encuentra arrestada. Es el hermano del agresor quien salió en defensa de su familiar. Ambos son investigados por el delito de lesiones graves. El director departamental de educación dio inicio a las inscripciones escolares. Hoy se pudo notar largas filas en varios colegios. La dirección departamental de educación dio por inaugurada las inscripciones por la presente gestión en todas las unidades educativas del departamento. Además, dando cumplimiento a la preinscripción donde se realizó el sorteo. Nosotros ya prácticamente arrancamos en primera instancia con lo que es las inscripciones a partir de este 15 de este mes de enero. Por lo tanto, colegios particulares, fiscales y de convenio deben llevar adelante las inscripciones de acuerdo a un cronograma que está establecido a través de una circular de la dirección departamental. En ese sentido, hoy prácticamente los colegios particulares, fiscales y de convenio deben iniciar las labores de inscripción. Quiero manifestar a la opinión pública de que en la gestión pasada tuvimos casi 800 mil estudiantes. Hoy estamos más o menos tratando de ver la posibilidad que tengan mayor cantidad de accesibilidad en lo que es la inscripción. Casi unos 890 mil estudiantes. Padres de familia desde tempranas horas llegaron a diferentes unidades educativas a ratificar la asistencia de sus hijos. Sí, señor, estamos aquí. ¿Qué le han indicado? ¿Qué le han dicho? Tenemos que esperar nomás a la cola. ¿Están respetando acerca de la preinscripción, el sorteo que se realizó? Sí, se está respetando. Sí, todo lo que estamos... ¿Y solamente ya viene a dejar documento? Sí, a dejar documento y asegurar al niño aquí. Todo está normal. Estamos inscribiendo con normalidad. Todos los estudiantes de la zona están en la lista ya con la preinscripción. Entonces ya no hay ningún problema. Todo normal. Sí, oiga, aquí esperando. Le disculpo para mi hijo, para inscribirlo. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han informado? Que espera hasta el primer día de clase, dice. ¿Qué problema tiene usted hoy? O sea, lo traigo de otro colegio. ¿Quiere cambiarlo? Sí, quiere cambiarlo. La Autoridad Departamental de Educación además informó que el único cambio en la malla curricular es la materia de física y química, que ahora serán materias separadas. Sobre este mismo tema, colegios particulares rechazan el 4% de incremento en las mensualidades determinado por el gobierno. Indican que buscarán reuniones para lograr un incremento mayor. Hoy iniciaron las inscripciones escolares en todo el país. En Santa Cruz, las unidades educativas particulares deberán respetar la instructiva determinada por el gobierno, que habla sobre el incremento de las mensualidades. Es muy insuficiente el 4%, porque cada colegio tiene exigencias. Se han puesto cámaras, que son gastos. Hay proyectos que cumplir. Tenemos el pedido del gobierno, la exigencia del gobierno, del bachillerato diversificado. Entonces, que eso es mucho gasto, porque hay que hacer acondicionamiento de ambientes. La Nacional pidió el 10%. De repente eso era o no era. Sin embargo, nosotros pedíamos que sea el mismo monto. El año pasado se cerraron colegios. ¿Cuántos colegios? Dos se cerraron el año pasado. Bueno, pone en riesgo porque además de eso hay la exigencia de las becas, que eso no los toma en cuenta el ministerio. Ese 4% nosotros vamos a hacer respetar de tal manera que también directores distritales, en este caso directores departamentales, en su particularidad con todos los técnicos, vamos a hacer el seguimiento para que no puedan exceder. La dirigencia de ADECOP, Asociación de Colegios Particulares, pide un incremento mayor del 10%. Sin embargo, sea cual sea el incremento, esto afecta la economía de los padres de familia. Malo, ¿no? Porque todo ha subido, todo... Malo para mí, parecer malo. La verdad que los sueldos, todo no, ya ni siquiera hay el aguinaldo. Malo, ¿no? ¿Debería mantenerse las mensualidades anteriores? Claro que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto pagó? Y por... como 860. ¿Qué piensa usted de los incrementos que se dan anualmente? Y bueno, no sé qué tan correcto es, pero hay que ajustarse a las realidades. ¿Sería mejor para usted si se mantuviera en las mensualidades como en la anterior gestión? Y yo pienso que para todos es mejor mantener, ¿no? O sea, para tener un poco más de ayuda con el tema económico en los colegios, sobre todo aquellas personas que tienen dos o más hijos, ¿no? Las inscripciones se realizarán durante estos tres primeros días en todos los establecimientos educativos. Y en esta primera jornada de inscripciones escolares, una unidad educativa en la zona de la Villa Primero de Mayo pide por la limpieza y la refacción del establecimiento antes que comiencen las clases. El 5 de febrero es la fecha para que se dé inicio a las clases en el departamento y varias son las unidades educativas que aún no han sido limpiadas y refaccionadas. Es el caso del Colegio Josefina Bálsamo La Moliendita en la Villa Primero de Mayo. Sí, empezamos, pero ya hace unos tres días atrás, el día viernes, que estuve haciendo limpieza aquí de mi dirección, vinieron personas de la alcaldía y me dijeron que sí que no me preocupara que en estos días ya, supuestamente para las inscripciones iba a estar todo limpio, pero vemos que todavía no han venido, ¿no? Hay bastante hierba. Ahí está sumamente, mire cómo lo puede ver, está todo monte, pero sí, entramos a clase y siempre está todo limpio. Los progenitores de los estudiantes que hoy llegaron a este colegio se vieron sorprendidos con la altura de la hierba en el patio, piden a las autoridades más atención. Feo, pues, ¿no? Para que empiecen los niños, tienen que limpiar, pues, hay harto mosquita. Sí, hay muchísima basura, ahora sería bueno que limpia porque se viene lo que es el dengue, lo que es chucuña, zika, entonces los niños están comenzando clases y necesitan, ¿no? Sí, efectivamente, esperemos que para cuando empiecen las clases ya se les pueda haber dado el respectivo mantenimiento, ¿no? Por las enfermedades que estas malezas pueden dar. ¿Le hace falta, no? Claro, le hace falta totalmente porque tiene un espacio grande y es peligroso para que ellos mismos, mire, jueguen y no se puedan accidentar, ¿no? Está totalmente sucio, no han venido todavía los de limpieza. Quedaron de venir, pero a ver, yo creo que mañana o la próxima semana, yo creo que no. ¿Qué le hace falta al colegio? Por el momento, como ven ustedes, está monte, tenemos goteras, hay puertas que están destruidas también. El subalcalde de la Ciudadela, Villa Primero de Mayo, se comprometió en hacer la limpieza la próxima semana. Muchísimas gracias por su compañía. Continuamos con la información y les contamos que el Comité Cívico realizará una reunión a nivel nacional. Se busca determinar acciones y también se habla de un paro nacional. Esta tarde se aperturan también libros en busca de pedir las firmas para la abrogación del Código Penal. Tras la aceptación contundente que tuvo en Santa Cruz, el paro cívico del 12 de enero, cívicos y diferentes sectores buscan una segunda movilización, esta vez en todo el país. Nosotros tenemos como agenda marcada en Santa Cruz, de acuerdo a lo que decidió la Asamblea de la Cruceñidad, una agenda marcada en función de lo que significa la realización de firma de los libros que vamos a coordinar con los distintos sectores, distintas plataformas y la ciudadanía en general para tratar de tenerla lo antes posible y poder acompañar a la demanda presentada ante la OEA. En función de eso tenemos movilizaciones, tenemos la coordinación con los distintos sectores, vamos a seguir de pie. En el mismo marco, Luis Fernando Camacho, vicepresidente del Comité Cívico, se refirió a las declaraciones del primer mandatario con respecto al conflicto del nuevo Código Penal. Creo que ellos están lecturando erróneamente lo que ha pedido el pueblo. El pueblo es claro cuando le está solicitando al gobierno una abrogación total del Código Penal. No podemos nosotros estar queriendo ponerle parches a un edificio que está mal construido desde su cimiento. Hay que generar la construcción de un nuevo edificio con la base sentada, sólida, construir con todos los sectores y toda la población en general el mejor de los instrumentos para darle al país la seguridad jurídica que necesita. Ellos deben realizar una abrogación total. Sobre eso podemos sentarnos como pueblo, podemos sentarnos como bolivianos, como los sectores, a construir un nuevo instrumento. No poniéndole parche porque en algún momento se van a, se va a derrumbar. Es como construir, les decía, un edificio que sus cimientos están mal construidos y ponerle parche para tratar de sustentarlo. Esta tarde habrá un nuevo pronunciamiento de esta entidad cruceña. Se mostrarán los libros donde se registrarán las firmas de todos los ciudadanos que apoyen el pedido de abrogación del nuevo Código Penal y el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por otro lado, el ministro de la Presidencia denunció una conspiración externa de la derecha contra el gobierno. El ministro de la Presidencia denunció tácitamente la conspiración de la oposición en contra del gobierno, incluso con ayuda externa para lograr su cometido, afirma la autoridad. Estamos generando un clima de desestabilización con una suerte multiplicada de diversidad de mentiras, de desinformación, de amedrentamiento, muy similar a la que habíamos vivido en la coyuntura de la Asamblea Constituyente y en esa fase de alta conflictividad que hemos superado también los bolivianos del golpe cívico prefectural. Pero estas manifestaciones no son sueltas, sino que obedecen también a referentes de la derecha boliviana, como es don Carlos Sánchez Verazain, prófugo de la justicia. Puntualizó que los movimientos que ahora se generan en el país, todos están siendo manipulados políticamente. Está claro que después de esta voluntad manifiesta de gobierno, la prosecución de movilizaciones no es posible leer de otra forma, sino de ratificar que hay intereses políticos de por medio de cada uno de los sectores movilizados. Reiteró, la disposición del gobierno en iniciar la socialización y debate del Código del Sistema Penal y cambiar artículos si así corresponde. Y se ha planteado la posibilidad de que esta convocatoria de relación directa con la CONALCAM y nuestro gobierno se permitía la posibilidad de debatir el Código Penal, observar, evaluar, analizar. Y continuamos en el Departamento de la Paz y nos vamos exactamente hasta el Alto, donde el paro cívico de esta jornada no se acató completamente. La Central Obría Regional realizó un acullico en plena alcaldía quemada de la Urualteña, exigiendo la aprobación total del Código Penal. Acullico porque también criminaliza a los sectores cocaleros, a los jamautas, no hay ni siquiera defensa a los yungueños, por eso se ha convocado un acullico en defensa también a la Sagrada Coca. Entre tanto, dirigentes de la FEJUVE y del Alto calificaron como exitoso este paro cívico. Nosotros queremos ser claros, hemos pedido la anulación, no estamos pidiendo la socialización. Se ha pronunciado tal vez, ya es, ahí se nota, el Alto se está haciendo sentir. Queremos la socialización del nuevo Código de Sistema Penal. Queremos la anulación total y que se pueda trabajar un nuevo Código de Sistema Penal. Sin embargo, varios sectores desconocían sobre este paro a nivel departamental, por lo cual, a pesar de los bloqueos, continuaron con sus actividades. ¿El paro cívico convocado para hoy? No, mayoría, no, no estamos informados. ¿El sector de transporte está acatando el paro? No. ¿Todo normal? Todo normal. ¿Qué se debería de ese paro? No sabemos, todavía no estamos muy informados. ¿No conocen sobre la convocatoria para el paro cívico? No, no se hace nada. ¿No están acatando ningún paro ustedes? No, transporte ningún paro. Recordemos que diferentes organizaciones anunciaron masificar sus medidas de presión en la ciudad de Alto. Si el presidente de Bolivia, Evo Morales, no abroga por completo el Código Penal. De vuelta en Santa Cruz, la Asamblea Legislativa Departamental brindará un informe esta noche donde destacan la aprobación de los estatutos autonómicos. En la sesión se destacarán los puntos más importantes de la gestión 2017 de la gobernación, así como también la lucha cívica que lleva el pueblo por sus derechos, la cual se ha visto plasmada en manifestaciones en los últimos días. Uno de los mayores logros de este año pasado fue la aprobación del Estatuto Cruceño, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Seguramente será un espacio en el que el gobernador y mi persona también como presidente de la Asamblea primero, reitero, haremos una evaluación sobre los objetivos que hemos conseguido, como en el caso de la Asamblea, por ejemplo, un gran objetivo alcanzado como es el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, pero también esta defensa de valores que se viene haciendo, reitero, valores que se están defendiendo como la democracia, como la alternancia, como el derecho del pueblo a ser escuchado por sus autoridades, lo hemos visto en días anteriores con toda esta cantidad de protesta, con toda esta cantidad de indignación que viene teniendo el pueblo boliviano y por supuesto el Departamento de Santa Cruz encabezando cada una de estas protestas. Así como cosas buenas se pudieron concretar, también hay asuntos pendientes que deben ser resueltos con urgencia, como el conflicto por el campo de Incahuasi que afecta a la economía del Departamento. Es definitivamente un tema fundamental, lo hemos dicho, el fallo funesto que dio el Tribunal Constitucional respecto a Incahuasi estos días suspendiendo las regalías para el gobierno departamental va a ser algo trascendental este 2018, considerando que se reduce el presupuesto de la gobernación un 40%, y eso también será uno de los grandes desafíos que como gobierno departamental encararemos este año. Para las 7.30 de la noche en el Centro de Educación Ambiental se tiene previsto que se lleve a cabo la sesión de honor de inicio de la gestión legislativa 2018 y donde el gobernador Rubén Costa realizará su rendición de cuentas. A un año de la muerte de Pablo Osvaldo Castedo, quien falleció tras caer en un canal de drenaje, los familiares piden una indemnización a la alcaldía. Daños y perjuicios es la demanda que realiza la esposa de Pablo Castedo, quien cayó al canal de drenaje a bordo de su motocicleta, en la Avenida Internacional y Avenida Bolivia, quien perdió la vida producto del golpe que sufrió en la cabeza. Pido una mano al alcalde que se tiente el corazón y me ayude. Ya un año, ya un año es harto, que yo sola me la estoy buscando de dónde sacar todos los días. Veníamos desde mi cuñado a mi casa y como le digo yo, yo llevaba casco él igual y cuando cruzó el auto, cruzó un auto, pero no hizo nada. Nosotros cruzamos y nos fuimos directos al canal. El abogado de la familia indicó que en el momento del accidente el lugar no tenía iluminación ni baranda de seguridad. La avenida Internacional viene y choca contra la avenida Bolivia. En la avenida Bolivia existe un canal de drenaje. El cual nunca tuvo protección. No había ni señalización ni vertical ni horizontal y tampoco iluminación. En realidad el alcalde es el responsable de la institución. Y responsabilidades en su accionar, de sus empleados y en este caso el alcalde municipal es el responsable que tiene que hacerse cargo de lo que hicieron o no hicieron sus trabajadores. Por su parte el concejal Romer Porcel, esta denuncia solo busca remuneración económica con fines personales. Está en la fiscalía, está en tránsito, es de conocimiento del gobierno municipal, pero el gobierno municipal no es responsable. Hay un seguro obligatorio que ellos deberían hacerse responsables. Ahora, le brindamos todo el apoyo a medida del alcance del gobierno municipal a la familia, pero eso no reconoce a la familia. Ellos están buscando otros intereses. Pablo Castelo dejó en la orfandad a dos menores. En el día del accidente su esposa se encontraba embarazada de dos meses y otra hija de dos años. Un día como hoy perdió la vida al lado de su familia, donde lograron sobrevivir. Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con la información y le contamos que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen capturó a una persona que presuntamente habría participado de un homicidio el pasado mes en la zona del Alto San Pedro. La policía maneja, en primera hipótesis, se trataría de un robo. Luego de intensas investigaciones, el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia logró capturar al autor confeso de la muerte de un joven quien fue encontrado abandonado con varios golpes en la cabeza en una cancha del barrio La Morita. Los investigadores presumen que el móvil de este hecho es el robo de sus pertenencias. Hasta la fecha no hemos logrado su identificación, el mismo que presentaba múltiples lesiones en la cabeza y parte del cuello. Aparentemente pareciera que hubiera sido ejecutado por un grupo de pandilleros. Inmediatamente el examen médico forense estableció que falleció por un shock hipogolémico por un TEC traumatismo cráneo encefálico grave. El día 11 de enero logra la identificación de uno de los autores. Se trata de Enrique Ocinaga Sosa, alias Tiburón, el mismo que es ex recluso de Palma Sola. El aprendido es un ex recluso del penal de Palma Sola. Él habría participado con otras dos personas, quienes también habrían estado recluidos en el mismo centro penitenciario. Inicialmente este ciudadano estaba descansando, dormía en el césped. Los dos delincuentes se acercan para robarle, pero ellos refieren que habían tenido problemas, el uno con su familia y el otro con su esposa. Y víctimas de aquello fue justamente este sujeto NN, a quien hacen aplacar toda su ira, golpeándolo brutalmente con el palo, turnándose cada uno de ellos para propinarle golpes mortales hasta ocasionarle la muerte y retirarse del lugar de los hijos. Encontramos en su domicilio precisamente la ropa con la cual se encontraba vestido el día de los hechos con abundantes marchas semáticas que tienen un grado de correspondencia, incluso con el arma homicida que también es abandonada en el lugar. Hasta el momento las dos personas prófugas fueron identificadas con los alias Tony y Polito. Los investigadores aseguran que es cuestión de horas para dar con su captura. Como siempre para nuestro sector de Brigada al Día pedimos toda su atención para que en esta oportunidad pueda escuchar a esta madre que está pidiendo ayuda económica para la subsistencia de su hijo que sufre de paladar hendido y labio leporino. La cirugía no se ha podido llevar a cabo debido al paro médico y deben seguir esperando. Sixto Guararillo tiene seis meses y sufre de labio leporino y paladar hendido. Su madre se encuentra desesperada ya que no cuenta con los recursos suficientes para mantenerlo y lo más urgente que necesita es ropa y comida. Nosotros necesitamos una ayuda para él, ayuda económica porque él no tiene leche y necesitamos para su leche, para sus pañales. Él vive afligido, para llorando todo el tiempo, llora y llora y llora. Él necesita alimentación y no tenemos para comprarle leche, no tenemos recursos económicos para comprarle leche a él. Le pido a toda la población que me ayuden con mi bebé, tiene labio leporino y paladar hendido. No tengo muchos recursos para poder ayudarle a él. Él necesita mucha alimentación para poder entrar a cirugía. Es el último de dos hermanos. Sixto tenía que ser operado el pasado 8 de enero, pero a causa del paro médico que se lleva en la ciudad de Santa Cruz, es que la misma tuvo que ser suspendida. Hasta nuevo aviso. Mi bebé iba a entrar a cirugía el 8 de enero, no entró por el paro de los médicos. ¿Cirugía para qué necesita? Cirugía de su paladar y labio leporino de su labio. ¿Cuánto tiempo tiene él? Seis meses ya tiene él. ¿Seis meses? Sí. ¿Cuándo tenía programada la cirugía, me dicen? El 8 ya tenía que entrar él. ¿Qué le han dicho ahora? Me dijeron que espere el paro de los médicos, que se normalice los médicos y ahí recién me lo van a meter en la cirugía. Usted está preocupada, ¿no, señora? Sí. Sí, estoy preocupada por el paro y por su leche. Mi bebé, por lo que no tiene leche. A los teléfonos de 6780-1273. Si usted desea ser parte de esta campaña solidaria por el pequeño Sixto, puede comunicarse al número 67801273 con la señora Fabiola Cabrito, madre del menor. De esta manera, hemos llegado al final de Noticias al Día Segunda Edición. Como siempre, agradecemos mucho su preferencia. Lo invitamos a que continúe con la programación de Bolivisión. Más información en Edición Central. Permiso. Más información en Edición Central.